Bien, estoy jugando tumbado porque el po' quiere empiezas para apoyarte. Un poco, un poco más. Me la dano. ¡Vamos! ¡Señor! ¡Te Toquense! ¡Que toque! ¡Que toque! ¡No! 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 ¡No ayuda! ¡No ayuda! Que no te cure. ¡Vale, ya te cure! ¡Ya lo descubrió aquí! ¡Joder! ¡No! ¿Dónde está? ¡No, no nada! ¡No! ¿No está, no era de una? ¿No estaba así de revista? ¡No! ¡No, no lo siento! ¿Qué pasa? Pero como es un puto abierto de plama, glicóndromes... Mira, la muestra derecha ha sido me salvación. Es que este pico... Mira, esta parte le sale aquí, mira. ¿Y todas las manos? Están... 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 ¡Más! ¡Tú! ¡Es que me gafen tu falta! ¡Tú!